Hola, hola mi gente, bienvenidos un día más al canal, si eres nuevo por aquí, bienvenido y si ya estabas, te doy la bienvenida nuevamente, porque el día de hoy tenemos un nuevo video Como pueden haber visto en el título, el día de hoy les traigo un videíto donde les voy a estar dando ideas para que puedan decorar su mesa de centro, su mesa del comedor Espero que estas ideas les gusten mucho, muchas veces podemos decorar con cosas que ya tenemos aquí en nuestro hogar Buscamos algo que tenemos por la oficina, algo que está por el cuarto, algo que está en la cocina y simplemente logramos una decoración muy bonita y muy original Así que sin más, los dejo con el video y déjenme allí en el área de los comentarios Dicho cuál fue tu preferido, cuál fue la decoración de la mesa de comedor que más te gustó Y ahora sí, pasemos al video Y pues comencemos con nuestra primera idea Esta idea que les traigo, la verdad me gusta muchísimo, se está llevando mucho Y es súper sencilla, simplemente van a necesitar un jarrón Preferiblemente que sea así grande y espigas florales Me gusta muchísimo este tipo de decoración porque se ve sencilla pero a la vez se ve elegante Y pues si usan este tipo de búcar o jarrones que tienen como piedras, que tienen cristales La verdad luce muchísimo más Y les estoy colocando estas espigas que las estuve comprando en la tienda de Pier One Tanto estas que van a ver con piedrecitas como también las flores Pueden usar espigas florales, la que ustedes gusten, la que tengan No tienen que ser cara ni nada, simplemente la que a ustedes les gusten Pero que sean espigas así que sean altas Porque ese es como el detalle de esta decoración Un bucaro grande con las espigas Y simplemente vamos a estar colocando eso en nuestra mesa La verdad me gusta muchísimo, se está llevando mucho Y siento que le va muy bien a cualquier tipo de mesa que tengan Así que si les gusta tener su mesa decorada elegante pero no tan cargada Esto sería una muy muy buena opción Y pues para esta segunda idea mi gente fashion Para decorar el centro de su mesa de comedor Van a necesitar alguna bandeja Y yo voy a estar usando esta que es de madera Y esta idea que les traigo es un poco más tropical Es sencilla pero a la vez da mucho color Da mucha vida en su hogar Voy a estar usando también este jarrón o bucaro Que tiene como una forma de pomo Me gusta muchísimo porque no sé si ahí se podrá apreciar Pero tiene como unos punticos que parecen arena Y como ven abajo también tiene como un color así arenoso Como arena de playa Y eso me gusta muchísimo Cuando yo lo vi yo dije esto yo lo necesito Me lo voy a llevar para mi casa Lo tengo ya hace un tiempecito y la verdad me gusta mucho Y voy a estar acompañándolo de esta piña plateada Que le voy a dar como un toquecito así glam Por los cristales que tiene Y le voy a estar poniendo estas espigas Estas hojitas Que son de como una palmera Que se llama monstera deliciosa Así como yo la conozco Tiene diferentes nombres Y voy a estar colocándole esta vela También aquí en este portabela Que como ven esta vela tiene ahí su letrerito En verde Y entonces pues sobresale a través de portabela Y hace lucir muy bien todo en armonía Y todo así como en combinación Y pues es muy sencillo Y a la vez como que da ese toque tropical A nuestro hogar La verdad es que me gusta muchísimo esta decoración Así que espero que también a ustedes les guste muchísimo Y que les sirva esta idea Esta próxima idea que les traigo Es para aquellos amantes de la decoración color plateado Para ello vamos a estar usando estas dos copas Que me fascinan con esos cristales que tiene Me encantan Y también voy a estar usando un bucaro o jarrón Les digo bucaro porque así le decimos mucho nosotros los cubanos Pero en la mayoría de lugares se llama jarrón Voy a estar usando este jarrón de color plateado Que también me fascina Ya tiene muchísimo tiempo conmigo Para darle un poquito más de vida y color a la decoración Yo le voy a estar colocando estas dos espigas florales Que yo las estuve comprando en la tienda de Walmart Por un dólar cada una Pero si no desean colocarle flores Pues pueden dejarlo simplemente así Pues como ven yo les estoy poniendo la decoración Se ven una separación entre el jarrón y las copas Por si ustedes tienen una mesa rectangular o cuadrada O una mesa que simplemente sea mucho más grande que la mía Pues puedan ponerlo así Recuerden que estos son ideas Mi mesa es pequeña Obviamente yo no lo pondría de esa manera Porque no podría colocarle más nada Ni platos ni nada Esto es una idea Para que ustedes puedan visualizarlo Llevarlo a cabo luego En la mesa de su hogar ¡Suscríbete al canal! Voy a pasar a la próxima idea Y para ello voy a estar usando una bandeja Esta es plateada Como están viendo ahí Es redonda Es bastante amplia Y también voy a estar colocándole este portabela Que me encanta Pero en el día de hoy voy a estar colocándole En vez de vela Le voy a estar colocando estas flores Que me fascina la combinación Me encanta como se ven Pueden usar la flor de su preferencia Pero si traten Si van a hacer una idea así parecida Pues que les queden así Bien bajitas las flores Para que quede más o menos El arreglo de esta manera Y esta es una combinación Vamos a estar combinando el blanco Con el plateado Y también el dorado Que a mí personalmente me gusta muchísimo Y pues ahora vamos a poner Estas dos bellas copas Que me fascinan Porque tienen un dorado muy suave Que creo que va muy bien Con cualquier tipo de decoración Y me encanta que el dorado sea en la parte de arriba Y que abajo pues sean así transparentes Eso me gusta muchísimo También me encanta el detalle Que tiene de piedrecitas en plateada Para acompañarlo También voy a poner este otro portabela Y este es como un estilo de la India Y me gusta muchísimo Porque es en forma de flor Y creo que se ve muy bonito Y puedes decorar con ella No solamente aquí en nuestra mesa Sino cualquier parte de tu hogar Y pues así viene quedando esta idea Que la verdad Es una de mis preferidas Pasemos a nuestra última idea Y para ello voy a estar usando Esta bandeja Las bandejas la verdad Es que me gustan muchísimo Cuando ustedes vean bandejas Y estén en buen precio Cómprenlas porque van a poder decorar Muy bonito Cualquier lugar de su hogar Ponen una bandeja Y le ponen un portabela O le ponen un ramo de flores Y se va a ver súper lindo Para ello voy a estar usando Este candelabro Que es plateado Y es blanco Me gusta mucho la combinación De este candelabro Especialmente este Me gusta mucho Por la combinación de color Que tiene Luce muy bonito Muy elegante Le voy a estar colocando una vela Y voy a estar poniendo Este otro portabela Pequeñito Que se parece mucho Es como el juego Que estuvieron viendo Anteriormente con las flores Y le voy a estar colocando Esta otra velita Que es de eucalipto Me gusta mucho Colocar este pequeño detalle Que le va a dar Un poco de vida Y también pues Es muy útil Y son estos portavasos Me gusta mucho Porque como ven Son rosados Tienen brillitos Y también los cristalitos Lo que lo hace ver Muy glam Y pues así estaría quedando Esta idea Que espero les guste muchísimo Si estuvieron quedando Estas ideas Súper sencillas Súper fáciles De crear Con cosas que de seguro Ya ustedes tienen Ahí en su hogar Empiecen a buscar Por toda la casa Y a combinar Para que logren Un centro de mesa Muy bonito Mandarme las fotos De las decoraciones Que quieren Para poder ponerlas Por mi Instagram Allá me encuentran Como Yami Rodríguez Bueno mi gente fachos Espero les haya gustado Muchísimo este video Recuerda que para ser parte De esta familia Fachos Si es que ya no estás Unida aquí Que te enteras De todo Lo único que tienes que hacer Es darle al botoncito rojo Y de suscríbete Que es completamente gratis Y también activar la campanita Para que no se pierdan Ninguno de mis videos Porque si no Youtube está bien No te aviso Para estar en contacto Entre video y video Los invito a pasarse Por mi Instagram Donde me encuentras Como Yami Rodríguez Al igual que en todas Mis redes sociales Pero si La que más uso es Instagram Por ahí me vas a encontrar A diario Ahora si Sin más Les mando a todos Un super abrazo Y recuerden Que tenemos una cita En un próximo video Vídeo